Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena. Se acabó la cuarentena, la calle está llena. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. Tuma, trapea, 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 trapea. Tuma la chapa. 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 I walk in the corner with the body screaming cold. Te hago solo brightly, look like I'm low in the Schüler. It's gonna make me feel the way I throw it at my nose. ¡Suscríbete! 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 El Cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!